Tiene como unos tres poemas de un libro inédito que se llama Como aman los cobardes Entonces tengan en mente a un cobarde Todos estos poemas son sobre el tema de la cobardía Que sueña Que desnuda a una mujer Y se desnuda después Que se desnudan los dos lentamente Mirándose uno frente a otro Como a un espejo Que se hacen el amor Que se hacen el amor dos veces tres Que no anochece ni amanece Que cantan gallos Que no salen ni entran a un lugar Que esa fue la única frontera Que todo se enciende por abajo Que por arriba el fuego destruye Y ellos de pie desnudos Como si fueran más poderosos que el fuego No se queman Que se besan Que no hay principio ni fin en sus lenguas Que entraron al vértigo Que lloraron de una alegría atroz Tan extraña Que volvían a alojarse en la memoria Con risos Risas Con deseos renovados Ardían Y el sol salía La luna con su mar tranquilo Y las estrellas con su polvo cayendo Sobre los cuerpos Y no despertaban jamás Eso sueña un cobarde Solo sueña Sobre los cuerpos Sobre eltwo Miren